No, 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 no Jesús, no hay otro como tú, te amo solo a ti De nuevo en tu corazón, todos los creyentes griten lo fuerte que nuestro Dios es omnipotente Todos los creyentes griten lo fuerte que nuestro Dios es omnipotente Todos los creyentes griten lo fuerte que nuestro Dios es omnipotente Por lo fuerte ha sido en mi angustia, eres el Señor Háblame aquí con tu pasión, hazle un grito a tu amor Tú siempre haces todo mejor Cuando necesité, trajiste mucho y más Quise esconderme en tu regazo, que tú me dieras dos mil abrazos No sabía qué sentir Tú eres mi Dios, mi Rey, tú eres mi Sol, mi Fe Tienes mi vida en tus manos, siempre me sostienes L'amor de ti, Jesús, me en tu amor El Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Jesús, el Hijo de Dios Supliqué y cambiaste mi lamento en baile Yo cantaré, danzaré, yo te alabaré por siempre El Señor, Aleluya, Aleluya